Buen señores, ya está Gimnasia entonces Escuchen los silbidos Ahí está Huracán, señores, que esta tarde es visitante El Globo Lacerino de la Riva Barrera, Sascurra, Carispe, Vallijos Vizcarra, Arce, Bullace Catanio, Detona Y Marco Quispe Movió Gimnasia Ya se juega en el Parque General San Martín Viene, dando clase de cómo usar el celo también, eh Ahí va con la pelota de Barrera Barrera tira un centro, se viene Huracán Va a buscar Detona Y sale el arquero, viene el Pitti a la cena El ex arquero de Bodo y Cruz Ahí salida, corresponde a Gimnasia Sion de bloque, tapas, soldadura Pedro Molina, 1068, esquina Vicente López Le quedó Detona, tiro Pegó en el paro Tiro libre, corresponde a Gimnasia Es que le va a pegar la pelota para mí, Marquetti Pero también está el fideo, Marquetti, el fideo Marquetti, pegó en la barrera Otra vez Marquetti, rebote por abajo La pelota se fue rozando el césped Un poquito lejos, no ha pasado nada, señores También está para entrarle Diego Pereira El número 4, falta el aire del calor en la cabina Le curo Y del centro contra el área Le hicieron penal al hombre, Gimnasia Le hicieron penal al hombre, Gimnasia Fue el penalazo Va Clavijo, van todos contra el área Tres cuartos de cancha, sector derecho A unos 35 metros más o menos del arco Que defiende de la arriba El centro viene hasta el arco Se tiró de Panamita y no pudo conectar como penal El fideo con pierna derecha, señores 23 minutos, 0 a 0 el partido Penal para Gimnasia Eva, el fideo, tapó de la arriba Tapó de la arriba El penal increíble La bajó de Torre, está en la puerta del área Puede ser gol Tiro Por arriba, qué partido El viento le va jugando para Pereira Pereira va a sacar el centro Va contra la última línea Sí, saca el centro Mediabulti, gol Le va a quedar afuera Mazzetti, Mazzetti Tiro Ignacia le va a pegar la pelota Clavijo Clavijo, tira el centro Oye un hombre que cabecea Y no pudo meterle al fideo Fernández que estaba habilitado Le queda Marquetti Puerta del área Tiro Ahí viene el centro De Gullace Al punto penal Golpe de cabeza Rechaza bien la defensa de Gimnasia Le va a quedar desde afuera A Bacheco Que remata muy mal El círculo derecho Corner para Huracanes 39 Se va el primer tiempo Viene el centro Salto Ascurra Gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Huracanes GOOOOOOOL De Huracanes Ascurra Ascurra Lo dijo Pato Estaba dulce Dulce de leche Ascurra Dulce de leche Viene el argentino Ascurra Golpe de cabeza La mandó guardar al paro izquierdo El pide de la cena Voló No pudo conseguir la pelota El gol de Huracanes En el espeldo del primer tiempo A los 40 minutos Huracanes está ganando su partido 1 a 0 El gol del globo Lo hizo Ascurra Con golpe de cabeza Un centro Fantástico De Gullace Un gimnasia Tiró al centro Y apareció un ex algarrobal Para concretar Lo gana 1 a 0 En el final Señores del primer tiempo Se estaría clasificando Quiere que lo digan potenciales Bueno Y se viene gimnasia Con clavijo Se metió en el área Lo persigue Ascurra Viene Pasa atrás Permete Gol GOOOOOOOL De gimnasia Gol de gimnasia El fin de Fernández Entró al área Y definió El partido Está empatado 1 a 1 Si yo le dije Que era un partidazo Usted no me creía Se lo juro Partidazo Aquí en el parque General San Martín Está también Marcos Quispe Está el Pumagarispe En el punto penal Ahí va a venir el centro Lo mete Cuyace Sale el pita La señal Salió mal Y se lo perdió Debajo del alto El Pumagarispe Después del cabezazo Para mí Estaba Opsa Y Garispe Pero igual No me la pudo conectar El tiro libre Que corresponde Huracán La señal Se pega desde la derecha Osvaldo Gullace Viene el punto penal El golpe de cabeza No lo puede ser Curra desde afuera Puede ser gol Marquete Tiro Muy desviado Así da Se viene Huracán Val número 4 La tiene Barrera Barrera tira al centro Espera por adentro Y quería Catanio Por atrás Venía buscando la pelota El jugador Pereira Señoras y señores Ahí córner para Huracán Lo hizo Gullace La tocó cortita Con Catanio Centro de Gullace Cabezazo Salió mal el pita La señal Quedó media vuelta Tiro de chilena Pero muy mal Tiro de chilena Pero muy mal El hombre de Huracán No sé quién fue Creo que se va a salir a la marca Como puede El jugador Vallejos Bien Pereira Jugó para Rebeco Rebeco En el centro Está el gol de Fidel Y termina salvando En el fondo Y termina salvando En el fondo Barrera increíble Providencial Barrera A 40 metros Va Gullace Al arco Le pegó la pelota En un hombre de Huracán La pegada de Gullace Ya después te voy a decir A quién me hace acordar Gullace Los tiros libres Va a buscar la pelota Lucero Ya sé que lo adivinaste Otro penal Penal para Gimnasia Si no fue penal Penal para Gimnasia Lo tocaron a Lucero Hay que ver la refe Me quedaron dudas Setti Penal para Gimnasia 3, 2, 1 Gol de Gimnasia Gol de Gimnasia Más Setti de Penal Ahora sí Gimnasia 2 Huracán 1 De Penal Más Setti Pateo a la derecha Del arquero De la Riva El golero Fue hacia el sector Izquierdo Más Setti Reivindica A su compañero Fernández Gana Gimnasia 2 a 1 Está Clavijo Para pegarle ¿Quién va a ir? ¿Va Pereira? No, va Clavijo Tapó 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 De la Riva Impresionante Alejandro de la Riva Volando Ahí Tiro libre Corresponde Para Huracán Las Heras Le va a pedir a la pelota Osvaldo Gullace Le va a entrar Gullace 22 minutos De la parte complementaria Le pegó Arco directamente A Gullace Pero la pelota No tuvo destino Del mismo Se escapa lejos En la platea Lo buchea El ex hombre de gimnasia Ahí saque de meta Que tiene que hacer El piste a la cena Si, allí hizo La parte más relevante De su carrera El jugador Mirá, le quedó El fideón Mano a mano Con el arquero Está con del arriba No lo dio Penales de arriba Dice que no es de árbitro Y está conectado Fernández Y está conectado Si, le tiró A ver Lo echó a Fernández Se queda con uno menos Gimnasia La preocupación En la platea No le cuento No lo pueden entender Se queda con uno menos Gimnasia Ganando el partido Dos a uno Intenta empatar Lo huracán En el final Le va a pegar Gullace Va a tirar centro En esta Viene el centro De Gullace Hay dos hombres Solo Cabezazo Tapó la cena Igual estaba En posición adelantada Pero el Pitti Revienta en el fondo Barreras Barreras tira Por ar La busca Mazzetti Salta con golpe de cabeza Le queda Guerra Si Guerra la cambia Puede ser goles Si Guerra la cambia Puede ser goles Metti para Detona Solo por adentro Lo veo Gullace Detona Viene Gullace Lo perdió Gullace Lo perdió Gullace Le queda Detona Mano a mano Con el arquero Está Detona Lo tiró ¡No! ¡No! Minutos fueron tres Las ocasiones clarísimas Del Globo Primero Detona Tras el centro de guerra Luego La de Gullace Y finalmente Otra vez Detona Se va con las manos vacías Huracán Pero con el ánimo alto Ojo Más allá de haber perdido Este partido Cuando el corazón Y la mente se enfríe El salto No será del todo negativo Si bien está un punto abajo Y has perdido un clásico Futbolísticamente No fue a menos el Globo